Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a... Iba a decir solo leveling, me comen la hostia. Bienvenidos de nuevo a Boku no Kokoro, capítulo número 7 de esta segunda season, temporada 2 que cada capítulo es mejor y... voy a repetir mi predict, la cual dije en el capítulo anterior. En este capítulo, capítulo 7 o como mucho, capítulo 8, se declaran 100%. La tensión que hay en el ambiente entre estos dos no puede sostenerse más. Van a explotar. Y en el capítulo 12 se comen la boca. Esa es mi predict, ¿vale? Ya lo dije en el capítulo anterior lo repito ahora, ¿vale? En sábado, hay domingo en Twitch, Boku no Kokoro, todos los domingos, sígueme en Twitch, ¿vale? Cerdo, si aún no me sigues, no sé qué esperas ya. Pesado. Venga, vamos a darle. Ah, y no estoy en mi casa, ¿vale? Por eso el croma se ve así, mi cámara se ve así, pero bueno, mejor esto que nada, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Venga, pues cállate la puta boca. No hay fondo, lo sé, lo sé. De las chicas a pares, no son de la familia hermana. La hermana. No, chaval, chicos, yo no he subido el capítulo bueno a tiempo, ¿vale? Igual el episodio está un poco mal, pero bueno, mejor esto que nada, la verdad. El momento de llamada diciendo que hay alguien que le gusta. Uf, momentazo, ¿eh? De hecho, voy a intentar poner la imagen ni que sea esa, tío. A ver si me deja esa imagen ponerla, tío. A ver si por lo menos me deja poner esa imagen, tío. Un segundo. ¿Me deja? Oh, me deja, me deja, vale. No se vea tampoco muy bien, pero bueno. Mira, hagos algo, chat. Hagos algo. Las alertas no va bien, no os pameéis, chat. En verdad, puse moto de llamada, usadlo. Sí, hijo, sí, le gusta. Se hace ya unos cuantos capítulos que le gustas, mi rey. ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? Oye, la alerta puede acabarse ya, por favor. No cogeis puntos, tío, que no van. Por favor. Total. Además, esta es como muy... Hay tensión, la verdad, hay tensión. Hostia, ha crecido, ¿eh? Mira, es altísimo, tú. Ha crecido, ¿eh? Ha crecido, ¿eh? Síguelos. Hazlo. Hazlo. ¿Qué le pasa? Pero está tan... Ha vuelto llamada... Ha vuelto el llamada de la temporada 1, ¿eh? Ha vuelto la llamada del capítulo 1, ¿eh? Retóxico, tú. Ah, llamada, perdón, el Ichikawa. Perdón, estoy borracho. El Ichikawa del capítulo 1 ha vuelto, ¿eh? Le meto un puñetazo. No, el Yamada ha venido aquí a comer, ¿eh? Efectivamente. Este Ichikawa, hijo, eres... Pilladísimo. Ah, Dios. Es que es tontísimo. Qué liada. Qué liadita. Pero no te vayas ahora. La madre que lo parió. Podrías haber dicho... Eh... Vení a cantar. Pero no te vayas así, tío. Solo está empeorando la madre que lo parió. Ay, Dios mío. Anda, que... Pero Yamada, que es un ser de luz, lo entiende y lo ama. Dejé el club de casi al inicio, ¿no? En verdad, sí. Lo dejo muy pronto. Yo si tuviese que iría solo. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Será que me has seguido hasta aquí? ¿Le parece atractivo eso? Uy, 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 uy. ¿Me viste decir que me gusta a alguien? Si no lo acabas de decir ahora, hija mía. Cuando lo dije en voz alta... Oh, como si me estuviera dando cuenta otra vez. Tengo que decirlo en voz alta. Sí, sí. No es porque esté enamorado de ti ni nada, eh. Chicagua, no eres tú. Es que es normal, tío. No saben cómo sacar fuera esos sentimientos, tío. No saben cómo exteriorizarlos, tío. Es complicado. A ver, en los ellos no es tóxico, es tierno, ¿sabes? Es que es diferente. Es diferente seguirla por ser tan pequeño y infantil. Infantil de... ¡Ah! No lo he dicho a la vez. ¡Oh, es el opening! ¡Es el puto opening! ¡Oh, qué buena intro, eh! ¡Qué buena manera de poner el opening, eh! ¡Qué maravilla! ¡Qué perfecto momento para poner el opening! ¡Qué bien! ¡Qué buena transición, tío! ¡Maravilloso, eh! No, no, yo canto mejor. Yo canto mejor. Esto sí que no puedo saltarlo, eh. Ojalá esta parte la can de Chicago ahora. Lástima. Total, eh. No me canso de oírla, eh. Es que es el mejor temazo del año, tío. Top 1 openings del año, eh. Sin duda alguna, vaya. Debería poner un gif también de... De la parte del baile. Debería poner... El baile ahí, la verdad. Sí, sí. El ending novel opening sí que lo escuché. Me lo mandasteis, creo recordar. Bueno, al menos no se ríen de él. Claro, al menos no se ríen de él. Jaragot. ¡Ah! ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Dios! Pero Yamada, si sabes que está enamorada del otro. Switch Paradise, ¿qué es eso? ¿Doble Deto? Bueno, 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 bueno. Shinjaki Reference. Un poquito sí, eh. Un poco sí, eh. Un poco sí, eh. Deto. Qué grande es ese tío, eh. Ah, que él quiere un trío espabilado, eh. ¿Estáis saliendo? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Ah? Es 14 de marzo y eso. El día blanco. ¡Guaito Day! Es el guaito day. El guaito day. Ha pasado un mes ya. ¡Olé! ¡Oh! ¿Momento opening? ¿Tú qué te deditos, eh? Ojalá, tío. Es que no aguantan más, eh. O sea, no sé cómo están aguantando toda esta tensión, eh. ¿Estás suscrito? ¿No lo he escuchado? Gracias por los... Sí, de meses, si no hay caso. Pero aquí no salió alerta, que yo sepa, eh. Que yo sepa, aquí no salió alerta, eh. Gracias por los... ¡Miren, muchas gracias! No sé qué dices, pero estás borracho. ¡Eto! ¡Qué guapa! Es guapísima esta mujer también, eh. Es guapísima esta mujer también, hay que decirlo, eh. Yo saldría con ella. La verdad es que sí. Quiero decir cuando era pequeño, hijos de la gran puta. ¿Vale? Que ya os veo. Pues os ven la cara, tío. El mejor regalo que he puesto a hacer a alguien es pasar tiempo con él, tío. Creo yo. Creo que es el mejor regalo que he puesto a hacer con alguien. De nada, hombre. ¡Clamándonos unas frías! ¡En la boca del hospital! ¡No! ¡Eras por el 100 bits, mire, y muchas gracias! ¡No, hombre, no! Manten vídeo. ¡Uy, llamada cuando los vea! Sí, o sea, no sé. Yo, conociendo a Yamada, la invitaría a una cena, tío. En un restaurante bueno, donde la comida esté buena y demás, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ¿sabes? ¿Sabiendo que le gusta tanto comer a Yamada? De una, tío. ¿Tanto hay diferencia ahí, de verdad? ¿Seguro? No, hombre, no. Depende de qué joya compres. Si te compras un anillo con un diamante y le pides matrimonio, pues igual si es un poco extraño, ¿no? Pero... No tengo el número de Yamada. Ah, bueno. Sí, la verdad, Yamada es fácil de regalar, creo yo, ¿eh? Ay, que esto pega un plot, ¿eh? Me está asustando. ¿Qué significa esto? Esto está pegando un rollo que no me gusta, ¿eh? Ay, no. Mal timing. Mal timing. Y el otro igual. No, pero que no se lo decía a ella. No se lo decía a ella. No, qué liadita. Pero no te alegres de esto, imbécil. No te alegres de esto. No te alegres de esto. Y este se va a poner modo Tokyo Avengers, ¿eh? Tanto cuesta decir... Me refería al gorro. No a ella. Jara intenta arreglarlo. Jara va a ser la que lo arregle todo, ¿eh? Uy, esto está en modo Engie, ¿eh? Qué liada, tú. No empieza muy bien este doble de esto, ¿eh? No empieza muy bien, que digamos. No me des la razón. Coño, pero hostia. Joder. Decir que una chica es guapa no pasa nada, coño. Pero se le dejó de puta. Pero este, tío... O sea, se empada porque dice... Que es mona. Y le dice... Me pone. Y no se empada. No entiendo nada de esto, tío. Adolescentes, tío. Adolescentes. ¡Dios! Ha sonado hasta en mi casa eso, ¿eh? Ahora no entiendo que tengas que... Una vez por un minuto. Una vez por un minuto le dice que mona. Qué envidia. Ay, ay, ay. Pero, tío, pobre chaval. Pobre chaval que lo va a matar. Chikawa sale muerto hoy de aquí, ¿eh? Chikawa sale muerto hoy de aquí, ¿eh? Y Chikawa rebasado. Oye, pero esto... Esto está yendo por un plan que no tiene que ir, ¿eh? Joder. Para el día blanco. ¿Qué le ha comprado para el día blanco este tío ahora? ¡Oh, unos cubiertos! ¡Qué bonitos! ¡Ay! Le va a devolver la llamada, la mirada, ¿eh? Eso, eso. Díselo, díselo. Sí, la verdad es que sí. Ay, lo va a oír. Llamada es mía. ¡Oh, my God! No, chat, que a mí te lo he hecho declaración 100%. O sea, no... No pueden aguantar así más, ¿eh? No pueden aguantar así más, tío. No pueden. Es inviable que aguanten así más tiempo, tío. Es re inviable que aguanten así más tiempo, tío. Efectivamente. ¿Qué dices? Hacen una pareja de puta madre, ¿qué decís? Hacen buena pareja, ¿qué dices? Me encaja bien, de hecho. Es que no sé por qué... Sí, lo sé, ¿no? Pero ya lo he hecho. Ella nunca me toma en serio. Uh, esto es muy duro, ¿eh? Me ha despabelado. Ah, ya ha desaparecido. Ah, no se ha perdido, no. Actuación lamentable, ¿eh? Se lo quiere llevar. Bien ahí, bien. A ver si, chat, los subs están un poco mal. Pero bueno, se entienden. ¿Prefieres que lo vea yo o que lo vea mañana? Lo que hay, amigos. Uh. Secuestrado. Uh, ¿no va a haber ending? Ay, 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 ay. Creps. Devuélvesela. Y, Chikawa, devuélveselo lo que te... No, vaya por Dios. Ending. Vamos a casa. Y tu regalo, Chikawa, te va a meter un puñetazo, ¿eh? No, no es la elección correcta. No lo es. No lo es, Chikawa, no lo es. ¿Ya lo has olvidado? ¿Quién confía más en ti? Hazlo, rey. Ah. Lulu's God, nuestro padre, ¿eh? Uh, cabedón. ¿Tienes algo importante allí? Sí. Estamos... Ojo. ¿Qué? ¿Cuando lleguemos a la estación... ¿Tienes un rato? Ay, 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 ay. Ay, ay, me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Dáselo. Sí, muy valiente, la verdad. Te regaló chocolate como cinco veces. Efectivamente. Debo ser que también eres valiente y dale el... Dale el sombrero. Dale el regalo. Dale, rey. Hácelo. Efectivamente. Ah, le ha hecho un... Oh. Oh, mejor todavía que el sombrero. Oh, man. Pick. Pick del anime. Pick del anime. Y blanca, claro, el día blanco. Ni un poquito. Ah, estaba ahí aprendiendo, ¿eh? Cositas. Ole, mira qué feliz la ha hecho, tío. Ole. Qué monos. Tiene un papel. No, callaos. Ah, un colgante. Oye, la sub, cabrón. Un colgante con un... Oh. Es bonito el colgante, la verdad. Es bonito. Es bonito. Ojo. Ojo. Pónmelo, ¿no? Claro. Qué menos. Pónmela. ¿El qué? ¿Que te ponga el qué? ¿Que te ponga el qué? Ah, es una pulsera. Eso es un colgante, cabrón. ¿Es una pulsera? Sí, es enorme. Ay, qué guapa, por favor. Tan guapa que podría morir. Nah, men. No aguantan más. Os lo dije. En el capítulo siguiente se van a comer toda la boca. En el capítulo siguiente... Nah, en el capítulo siguiente se declaran 100%. No aguanta más. Es que no aguanta más ninguno de los dos. No pueden alargar más esto, tío. No pueden alargar más esto. Es imposible, tío. Es imposible que alarguen más esto, tío. Es que no aguantan más. No aguantan más. En el capítulo 8 se comen la boca, eh. En el capítulo 8 se declaran 100%, tío. Estamos a rebosar. Men. No ha sido normal este cap, eh. No ha sido normal, pero para nada. ¿Qué acabo de ver, tío? Es que nada, este anime es lo mejor que he visto yo en mucho tiempo, tío. Es lo mejor que he visto yo en respecto a Rumcum de mucho tiempo, la verdad. Eh, no sé quién ha sido el de la sub, pero muchísimas gracias, de verdad. Por los 15... Creo que es la alerta de los 15 meses. No lo sé. Como no tengo lo de las alertas, eh... Twitch. Gracias por los 16 mesazos. Muchas gracias. A ver que todos hay más. Eh... Nada, la verdad. Capitulazo, la verdad. Capitulazo. Ha sido maravilloso, la verdad. Ha sido maravilloso. No, tranquilos. Con la sub no os preocupéis. Cuando lo edite y demás, quitaré el sonido de la sub y ya está. No os preocupéis, ¿vale? Eh... Bueno, gente de YouTube. Eh... Un buen like. Eh... Reguelvo el siguiente domingo. Veremos el capítulo 8. Capítulo el cual va a haber declaración. Hacedme caso. Si no, que van a explotar, literalmente. Eh... Suscribirte a la campanita. Seguirme en Instagram, Twitter, Facebook. Y también en Twitch, ¿vale? Que veo este maravilloso anime. Eso, los domingos. Y nos veremos pronto con otro videito. Un besito. ¡Suscríbete al canal!